Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor un mañana, un sonreír, es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abrir Es tu amor un no te mas o estaré, es tu amor un siempre te cuidaré Es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad Es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me alegra la vida Es tu amor quien sana mis heridas Es tu amor que me enseña a volar, me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad Es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es tu amor, es tu amor que hoy sanan mis heridas Gracias.